... Ni frío, ni calor, ni nada, es igual, eh Tú en todas, eh, en todas Enhorabuena Eres, eres un ejemplo a seguir, eh, que lo sepas Ya, oiga, lo que digo es un ejemplo Enhorabuena, enhorabuena No te pierdes una, eh Está en todas Muy bien, enhorabuena ¿Está en un momento? ¿Se va a juntar el movimiento o no? ¿Ahora se venís? Y antes de que comience ¡No te pierdes! ¡No te pierdes! ¡No te pierdes! ¡Gracias! 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 Increíble, todos los que están llegando ahora, Enormes, enormes, nuestro esfuerzo. Muy bonito el trama y todo. Ah, reponer fuerzas, ¿no? Sí. No, 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 no.